La enfermedad del corazón es la principal causa de muerte tanto de mujeres como de hombres en este país. Este año, más de un millón de estadounidenses sufrirán un ataque al corazón y cerca de 500.000 de ellos morirán. Pero no tiene por qué ser así. Profundamente no tenía una idea de cómo o por qué sucedía un ataque al corazón. No, no tenía idea. Yo nunca pensé. Yo he sido siempre una mujer muy saludable. Cuando tuve el ataque, bueno, no podía pensarlo. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos sobre los ataques al corazón. Nuevos tratamientos pueden detener un infarto cardíaco en su comienzo, salvando vidas y evitando la incapacidad. Estos tratamientos tienen más éxito cuando se les aplica oportunamente, preferiblemente dentro de la primera hora que comienzan los síntomas. Los beneficios del tratamiento temprano son dramáticos. Puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Desafortunadamente, solo un pequeño porcentaje de las víctimas de un ataque al corazón son tratadas en la primera hora. Esto se debe a que las personas se demoran en buscar atención médica. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la mayoría de las personas que están teniendo un ataque al corazón no se dan cuenta de lo que les está ocurriendo. El ataque al corazón de Hollywood, ese episodio intenso y repentino en el que alguien se lleva la mano al pecho y se desploma, no es en realidad típico. A veces puede suceder de esa manera. Y si usted está con alguien, cuando eso ocurre, sí, por favor, llame al 911. Pero el hecho es que la mayoría de los ataques al corazón comienzan lentamente, con un dolor leve o un simple malestar. Un dolor, este, modesto, no era grande, pero era desagradable. No me acuerdo haber tenido ningún dolor, sino todo el cuerpo estaba, estaba malo. Algunos de los síntomas que pueden anunciar un ataque al corazón son malestar en el pecho, malestar en los brazos, la espalda, el cuello o la mandíbula, falta de aire, un sudor frío, náusea o malestar estomacal y debilidad o mareos. Si experimenta estos síntomas, debe averiguar qué le está pasando. Llame al 911 enseguida. No espere más de unos minutos, cinco minutos como máximo. Aunque esto puede parecer exagerado, las investigaciones demuestran que el llegar rápidamente a un hospital es la mejor manera de sobrevivir a un ataque al corazón. Si llama al 911, el tratamiento puede comenzar tan pronto como la ambulancia lo recoja. Como la mayoría de las personas que han tenido un ataque al corazón puede decirle, no es como en las películas. Cada historia es única. Bueno, ese día que me pasó ese problema, era un día de los más ocupados en cuestión de mi trabajo. Una tarde, Florentino López sintió una leve molestia, pero ignoró los síntomas. Esa misma noche lo despertó un problema más serio. Volví a sentir el mismo dolor, la misma dificultad de respirar. Eso acompañado con un poco de dolor de cabeza y me sentía un poco sin energías y un poco pálido también. Al día siguiente, me dijo, el dolor continúa. Entonces le dije, por favor, llámale al doctor. Mi mamá nos rogó, a mi hermana y yo, que habláramos con mi papá para hablar al doctor. Y mi papá no quería. Es muy machista. Estaba demasiado joven para eso. Y estaba, pues, me sentía fuerte. Por eso fue que, bueno, no quise aceptar y sucumbir, digamos, a llamar al doctor porque no pensé que eso me estaba sucediendo. Los pacientes me dicen a menudo que se demoraron en llamar o no llamaron al 911 porque no estaban seguros de lo que estaba sucediendo o tenían temor de que fuera una falsa alarma. Pero estamos hablando de su vida. Si usted cree que algo puede estar mal, tiene una responsabilidad con usted mismo y con su familia de hacerse ver. Entonces me pusieron ya en un cuarto a mí solo y en observación y dijeron, sí, efectivamente usted está teniendo un ataque. Pero bien, me operaron y me hicieron cinco operaciones en el corazón. Hablemos de lo que en realidad está sucediendo en el cuerpo cuando alguien está teniendo un ataque al corazón. Todos sabemos que el corazón es el músculo responsable de bombear sangre a todo el cuerpo. Un ataque al corazón ocurre cuando el suministro de sangre al músculo cardíaco se reduce o se interrumpe, a menudo debido a una obstrucción en una de sus arterias. Entre más se demore en atender a un paciente que esté teniendo un ataque cardíaco, más severo será el daño al corazón. Y el daño al corazón es permanente. Hace dos décadas no había mucho que pudiéramos hacer para detener un ataque al corazón. Hoy existen drogas llamadas trombolíticas o rompecoágulos que pueden disolver rápidamente un coágulo en la arteria del corazón. También existe la angioplastia, en la cual un globo se introduce en la arteria obstruida y se infla para restaurar el flujo sanguíneo. Estos tratamientos de apertura de la arteria deben administrarse preferiblemente dentro de la primera hora del comienzo de los síntomas de un ataque al corazón. Cuanto antes se administren, más músculo cardíaco puede ser salvado y serán mejores las probabilidades de volver a una vida normal. Yo iba a barrer el patio y mi hija me quitó la escoba para que me dice, mamá, estás pálida, ¿qué te pasa? Anda a descansar. Yo me había echado, entonces sentí que me jalaban de los brazos y de las piernas y me asusté mucho. Mi hija estaba en el patio, entonces ella estaba con un alumno. Él me dijo, señora, está usted sudando todo y creo que tiene un ataque al corazón. El reconocer las señales de advertencia de un ataque al corazón no solo es importante para su propia salud. Muchas veces es otra persona la que está teniendo un ataque y usted debe actuar rápidamente. Puede que el paciente se niegue y quiera esperar, pero si usted cree que su cónyuge, amigo o compañero de trabajo está teniendo síntomas de un ataque al corazón, usted puede salvar su vida llamando al 911 para que sea llevado al hospital lo antes posible. Mi hija corrió, llamó al doctor, me dijo que no vaya a manejar ni que me manejan allá, que llame a la ambulancia. Y entonces en el hospital dijeron que era el corazón. Aquí te presento a mi mamá y a mi papá. Desgraciadamente, mi mamá y mi papá también murieron del corazón. Mi hermana mayor se murió en un ataque. Y mis papitos también. Y ya me los encontraré. Bella gente. Las enfermedades del corazón también son la principal causa de muerte entre las mujeres. Y el riesgo de tener un ataque al corazón aumenta con la edad, especialmente después de la menopausia. De modo que es esencial que la mujer esté más consciente de su salud cardíaca. Puedo decirles que hay tantas cosas. Uno va perdiendo cuando tiene un ataque. Soy una mujer que se levanta a las cinco de la mañana, que se va y da una vuelta a la esquina y me pongo a darle comida a los pajaritos y también a trabajar en el jardín. Me encanta bailar. Y digo, hago bailar, hasta a ti te hago bailar. Cuando yo voy a una fiesta y la gente está toda, un montón de mujeres, muchachitas, viejas, están sentadas y no bailan porque nadie las saca a bailar. Vamos a bailar. Hago bailar a toda la gente. El tener un ataque al corazón es una llamada de alerta para la mayoría de las personas. Por lo general, no es difícil convencer a un sobreviviente de un ataque al corazón para que cambie su estilo de vida. Dejando de fumar, controlando su presión alta y su colesterol, cuidando su peso y participando regularmente en alguna actividad física. Por supuesto, es mejor tomar estas medidas mucho antes de que llegue un infarto. Muchas veces así se puede evitar un ataque al corazón. Ahora hemos tomado unas medidas bastante drásticas para poder evitar un segundo que suceda. Entonces, mira, por favor. Lo que me he dado cuenta de que ha cambiado, que hemos sido una familia mucho más unida y tratamos de comer un poco mejor. Tengo mi bicicleta estacionaria también. Entonces, la uso por lo menos unas dos veces a la semana. Pero caminar sí lo hacemos casi todos los días después de la cena. Así que vamos a caminar una media hora por lo menos. Desgraciadamente, pues tuvo que pasar un incidente de bastante mal gusto para que yo aprendiera a comer saludable. Aquí estoy. Contento, satisfecho de saber más. Y bueno, pues darle gracias a Dios y pues que me tiene con la familia. El estar preparado para un ataque al corazón es un proceder inteligente. Tenga un plan de acción por adelantado. Aprenda cuáles son las señales de aviso de un ataque al corazón. Hable con su familia y amigos sobre la importancia de actuar con rapidez y de llamar al 911 en caso de una amenaza de infarto. Y finalmente, hable con su médico sobre su riesgo de tener un infarto y cómo puede reducirlo. Esté preparado. Actúe a tiempo. Usted puede salvar su vida o la de un ser querido. Me siento muy feliz porque Diosito me ayuda mucho y yo me porto bien. Era completamente diferente. Te cambia tu vida. Y una vez que te da un... que tienes que sufrir con tanta operación, pues tienes que hacer lo que te mande el doctor. Bueno, con esta experiencia que he pasado con mi esposo, si alguien, o mi esposo, o mis hijas, o mi yerno, me dijera, tengo un dolor, no esperaría más. Llamaría al 911. Tengo que yo ver por mi mejoría personal. Mi salud tiene que estar primero porque de mi salud depende del desenvolvimiento o el bienestar de mi familia. Tengo que yo ver por mi mejoría personal. 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 Tengo que yo ver por mi mejoría personal.